Mi Gobierno no es un Gobierno de tecnócratas. Y gracias a su profundo conocimiento del funcionamiento de la Administración, mis consejeros, y hoy Enrique, tienen las ideas muy claras sobre lo que queremos y lo que no queremos para los madrileños. Somos el Gobierno de la libertad y de las oportunidades. Para nosotros los protagonistas son los ciudadanos y nuestra misión es allanarles el camino para que puedan tomar las riendas de sus vidas. No queremos tutelajes ni creemos en una Administración que se base en la dependencia. Nuestro modelo está en las antípodas del que trata de implantar en toda España el Gobierno de la Nación y el resto de las izquierdas. Esto lo tenemos muy claro. Frente a nuestro modelo educativo que reivindica la figura del profesor, el mérito y el esfuerzo de los alumnos, el sanchismo ha desplomado todos los índices de exigencia. Está devaluando los contenidos, está facilitando la promoción con suspensos y está regalando los títulos académicos. Y si no revertimos esta política irresponsable, el choque de millones de alumnos con la realidad de la vida va a ser dramático. Las naciones más avanzadas del mundo lo son porque tienen una base educativa exigente que prepara a sus ciudadanos para la vida y el futuro. El Gobierno de Sánchez va directamente en la dirección contraria. Ha diseñado una operación de ingeniería social con la que intenta construir una sociedad en la que impere la mediocridad. Por este motivo también celebro que Castilla y León se haya blindado frente al proyecto Sanchista porque es una región con una gran calidad educativa que mantiene las esencias de la escuela tradicional basadas en el esfuerzo, el mérito y la autoridad del profesor. Y lo celebro, además, porque el socialismo sale muy caro. Y no sé cuánto hubiéramos tenido que añadir a la factura el tener como vecino a un Gobierno con el PSOE y Podemos y demás al frente. Estos gobiernos no saben gestionar y por eso basan su exigencia en el agravio con Madrid, como ya ocurre en tantas regiones. Espero que pronto haya un Gobierno basado en la suma de intereses frente a este proyecto totalitario que está destrozando España. Que sepamos buscar con otros partidos lo que nos une y, sobre todo, blindar a Castilla y León de políticas identitarias, pobreza y desesperanza. Y que no nos importe lo que opine la izquierda sobre nuestros pactos.